hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy vamos a hacer el unboxing de una monster high como la que tenemos allá al fondo elizabeth que está mirando al horizonte con recuerdos de vietnam bueno ya volvamos al vídeo antes de mostrarle el unboxing no olviden visitar los links que siempre les dejo en la descripción que son mi instagram pelucita y en bajos vídeos mi patreon pelucita mi tienda en facebook tienda pelucita y mis grupos de facebook muñequitas de trapo argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí comencemos con el vídeo bueno acá tenemos a las dos monsters high como ven son clouding wolf y shiggy grant no sé cuál va a abrir primero así que a ver ta te ti suerte para mí si no será para mí será para ti ta te ti chocolate con a clouding vamos a abrir primero a clouding acá tengo mis tijeras porque como ven está con mucha cinta así que a ver si puedo sacarla así no va a ser mucho lío mejor usamos las tijeras bueno acá tenemos el papelito ese que te explica que se le puede sacar las piezas y todo eso porque como saben los trajes son bastante customizables no le están como se pone y la muñeca a ver he roto toda la caja como pueden ver a ver que me acomodo un poco para abrirla no miren qué preciosa siempre me encantan las monsters high son tan lindas todas le trae a ver por qué por dónde empezamos el pein tenemos el peine que es medio de color coral o rojo no sé muy bien que es la calavera de monster high y bueno el peine de siempre no de todas y dice monster high ahí tenemos el stand a ver cómo lo saco con tijera todo con tijera se saca también es del mismo color que el peine acá está la otra parte del mismo color dice monster high tiene todos sus dibujitos de cañones 2008 no a ver vamos a sacar la carterita miren qué linda qué tierna carterita violeta negra y dorada tiene como las correas ahí tiene el cierre es muy linda me gusta a ver el gatito porque esta creo que es la edición mascotas supongo porque trae el gatito está un poco sucio ahí es muy lindo hay me encanta la textura es muy tierno me encanta su colita de demonio de demonio creo que es demonio no si y tiene una carita y tiene una carita más acorde mucho a pokemon no sé por qué al pokemon ese que también es un gato no miau otro que tiene unas garras blancas gigantes bueno no me acuerdo cuál es después les de una foto me hace acordar ese pokemon con una mezcla de de nido de nidorino o de nido queen nido king es muy linda es muy lindo me encanta me encanta me encanta es que esta tiene sus garritas y todo es muy tierno en michi bueno ahora vamos a ver el diario de claudine chan chan dice este diario le pertenece a claudine wolf este es mi diario si quieres que tu vida dure más de lo que te tome leerlo no lo leerás wow re amenazante la claudine wow mira tiene un dibujo de claudine ahi dice no esto es en ingles acá esta en español acerca de mi nombre completo claudine wolf edad 15 padres monstruos el hombre lobo estilo matador soy una fashionista temible con una actitud muy segura de mi misma además soy hermosa intimidante y totalmente leal a mis amigas monstruosa imperfección mi pelo es digno de un comercial de champú y eso solo hablando del pelo de mis piernas jajaja depilarme y rasurarme definitivamente es un trabajo de tiempo completo pero es un pequeño precio que tengo que pagar por ser tan temerosamente fabulosa mascota crecen un espantosamente lindo y pequeño gatito que es igual de peludo que yo actividad favorita ir de compras y coquetear actividad favorita ir de compras y coquetear con los chicos espantoso fastidio odio tener tantos hermanos y hermanas en la escuela al mismo tiempo son muy pesados dan vergüenza y saben exactamente cuáles son mis puntos débiles a y cleo de night clase favorita economía un día pienso tener mi propio imperio de modas y quiero saber tanto sobre negocios como sé de moda clase que menos me gusta gimnasio solo porque no me dejan participar con mis tacones de plataforma color favorito dorado es lo único en lo que coincidimos cleo de night y yo comida favorita carne a la inglesa mejores amigas frankenstein y draculaura después veamos también en otros idiomas lo mismo mmm ah estaba atrás estaba buscando el diario por eso acá 14 de julio me desperté tarde así que ya se habían acabado el agua caliente y luego me corté rasurándome porque mi navaja no tenía filo y tenía prisa en salir del agua helada como si esto no fuera suficiente la llena adelante el día empeoró más tarde crescent el mini el minino alfa debe haber detectado mi estado de ánimo porque en lugar de pasar la noche merodeando por ahí se acomodó mis piernas y me acompañó mientras ordenaba mis pensamientos oh más lindo 15 de julio 4 de agosto odio y recontra odio compartir un cuarto un cuarto con mi hermana sacamos esto sacamos esto vamos a sacar bien estos cositos porque los odio con toda mi sed ahí más o menos bueno acá la tenemos su pelito vamos a sacarle todas estas cosas que siempre odia que las monster high vengan con este pegamento en el pelo horrible se que se supone que para los coleccionistas es bueno porque hace que el pelo no se desarme pero yo lo detesto lo odio porque ven es como que está todo rifeo su cabello ahora porque en la caja no está bien pero bueno no importa vamos a ver vamos a ver la loba en sus detalles miren los alitos en sus orejas que bonitos que hermosos aquí está miren que linda no se veía tan lindo en la caja porque le va al reflejo es muy preciosa a ver ay está un poco dura ah no está cosido aquí esperen ahí con cuidadito ya está bueno vamos a los detalles a ver si la puedo manejar bien la cámara ahí está toda su carita tiene brillos dorados en los párpados y los ojos son amarillos tiene mechitas de colores en su cabello mezclada de tonos marrones sus dientitos ahí tiene un collar dorado con violeta esto que es muy muy suave parece piel de gatito persa su campera que es una tela negra normal con los bordes violetas y dorados como ven no le saco el cuerpo porque digo la ropa porque todas las monster high tienen la misma el mismo cuerpo digamos no casi todas no tienen igual miren esas manitos esto es lo que me gusta de de las que son híbridas de animales así como felinos y caninos que tienen las garritas se me hacen muy adorables la otra manito tiene este cinturón puesto que se puede sacar ahí tiene para quitárselo la pollera es violeta un violeta brillante bueno ahí no sé que tiene en el cuerpo no sé que le pasó son basuritas bueno se sacan después tiene un tul debajo de la pollera está muy linda oh miren ahí tiene otro collar no lo había visto es negro con perlitas doradas qué lindo ni cuéntame ni vamos a ver de atrás la pollera su otra oreja tiene aritos también ay y las medias que son como de red con las botas miren como parece que tiene un cierre al costado de cada bota que genial y también son unas abiertas ahí en el talón y bueno obviamente para que se las pueda quitar aquí vamos a ver como son estas medias bueno solo le quité una porque estuvo súper difícil quitársela pero ahí ven es es hasta la mitad del pie no le cubre todo el pie porque obviamente tiene que sacar los deditos y media por aquí pero ahí se ve perfectamente y ahora vamos a ir a abrir la otra Shiggy Grant bueno aquí tengo a Shiggy así que vamos a abrirla con las tijeras voy a cortar y cuando ya la haya abierto vuelvo con el video así no sé si es tan largo me olvidé de leerles lo que decía aquí atrás dice Shiggy Grant hija del genio de la lámpara a ver no están acá están en español un nuevo semestre monstruoso llegó a Monster High con todo y esperanzas temores y caras nuevas incluidas en el comienzo de cada nuevo año escolar afortunadamente no es tan solo ya que tiene el mejor grupo de monstruos que jamás hayan embrujado los pasillos de cualquier escuela para ayudarlos a salir adelante con todo y sus fallas monstruosas lunes 1 tienda de mascotas consultant swing tengo que ir por una nueva lámpara de calor y arena más fina es muy particular en cuanto a como la arena debe sentirse en sus garras martes 2 video chat con papá estar libre me ha dado la capacidad de contactar otras lámparas así que es una buena oportunidad de platicar sobre nuestras últimas aventuras ojalá no tenga que salir de la lámpara en medio de la conversación miércoles 3 de compras por una nueva lámpara es raro pensar en un lugar donde no tendré que abrir la puerta cada vez que toque un monstruo y parece que no hay más eso no está el miércoles ahora si vamos a abrirla bueno aquí la abrí miren que bonita la caja como simula ser como una escuela con los libros y con el casillero vamos a sacar primero el peine como hicimos con la otra lo mismo es un peine igual pero negro el stand que también es igual dice monster high bla 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 y esta en negro la carterita oh que bonita que es me gusta mucho esta cartera es dorada con rosa y celeste se podrá abrir wow si se abre oh pero no puedo poner nada adentro bueno pero se abre en todas formas wow es genial o sea yo he podido abrir las otras carteras de las monster high pero nunca que realmente esté hecha así para abrirse que linda y me encanta ese símbolo que tiene y todo me gusta es genial también tenemos a ver este librito que no se que es eh monster high chiqui grant lo tiene aquí como para escribir que bonito tiene un dibujo de chiqui o gigi no se como se le dice a mi me gusta como suena chiqui aunque gigi también wow no me digas que puedes dibujar aquí creo que es para que tu dibujes pensé que iba a decir algo sobre ella ah si acá dice algo de ella eh pero está en francés portugués no no está en francés no si está en francés en portugués y donde está en español porque no está en español ni en inglés bueno después tiene esto que no se ah es un mapa orale orale acá también se puede escribir supongo que esto es para recortarlo por eso tiene las líneas punteadas y ya está pero donde está el texto en español ya quiero leerlo ah estaba aquí estaba delante de todo esto está en inglés acá está en español sí lunes 1 esto lo leímos ya atrás de la caja hasta el miércoles mmm jueves 4 sábado 6 ver el cielo estrellado con iris clubs vive fuera de la ciudad donde no hay interferencia de luz y tiene un telescopio increíble más diversión domingo 7 cena con la familia stein frankie es tan buena y amable que me invito a su casa no advirtió de algo que vamos a comer que se llama sauerkraut en este momento mi vida está tan dulce que estoy seguro de que va a saber a caramelo y bueno ese es el librito de Gigi ahora vamos a sacarla de la caja oye tiqui 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 y agarré pelo vamos a sacarle esto también esto no, lo había visto a ver uy la suéltalo Gigi esperen, vamos a sacar eso antes de sacarla a ella a ver qué es es como una carpetita nombre una carpetita celeste De la escuela ¿Se abre? Porque a mi me parece que si se abre No sé, esta medio rara Bueno, igual es muy linda Yo creo que si se abre ¡Oh! ¡Si se abre! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Miren! Tiene la calavera de Monster High ahí A ver si se puede ver ¡Oh! ¡Qué bonito detalle! Es muy lindo, en serio Hasta con la carpetita Le ponen cosas estos de mate Ahí está, la carpetita La vamos a dejar a un lado Y ahora sí, saquemos a Gigi ¡Vaya sal! ¡Ay! Déjenla salir ¡Ay! ¡Es hermosa! Ya tengo una Gigi por ahí Que está sentada con Venus Pero esta es muy linda en realidad Me gusta más el peinado de esta A ver ¿Qué le pasa en su brazo? No, no me digas que me ha venido fallado el brazo Bueno, tendré que verlo Porque por alguna razón no No se pega al cuerpo A ver, ¿cómo queda? El rosa Bueno, luego lo miro Vamos a ver 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 A ver A ver Tiene el cabello Rosa y naranja Me encanta esta combinación Sostenido en una colita Solamente Uy Solamente una parte de su cabello Está sostenido con la colita Que es la rosa Y la naranja Está de fondo Porque así queda así Bien bonito Tiene unos aritos Que no sé ni qué son Son gemas Sí, son gemas Esa orejita tipo de elfo Su maquillaje Son los labios celestes Los ojos verdes Tienes un poquitito de sombras Sus pequitas Ahí está su tatuaje Ella sí tiene un cuerpo Diferente al de las demás O sea Es así Con esas líneas En todo su cuerpecito Ahora vamos a ver mejor Si le saco la ropa o no Sus zapatos Bah, miren qué zapatotes Son como Como muy Muy alarín Tremendos zapatos Esas medias Que son muy bonitas Su pollera Con un cinto Que también Es como cadenas Todo muy árabe Tiene este escorpión Ahí Después Que más tiene La gema Aquí en el costado Tiene algo No sé ni bien Qué es Es otro cinto Tiene un cinto Como de cadenas Y un cinto De cuero Acá arriba Ah no No es un cinto Es parte de la pollera Es parte de la pollera Lo negro Que la pollera Es como Parece como De seda O una tela así No, no es seda No sé qué tela es Pero es muy linda Es roce celeste Muy bonita Ahí tiene el mismo La mismo El mismo Como escorpión Que tiene En el cinto Y las mangas Medias transparentes Vamos a quitarle Los zapatos A ver cómo son Estos piecitos Y con un poco La ropa Para mostrarles el cuerpo Y a ver Qué anda mal Con su brazo Me preocupa su brazo Ah cierto Las manitos Las manitos De ahí También me gustan Porque son como largas Tienen uñas muy largas Entonces le hace Los dedos más largos Miren esta Es muy linda Ahora sí Vamos a sacarle La ropita Y todo lo demás Bueno Primero le saco esto A ver sus pies Si tienen alguna forma Porque no me acuerdo No Son los pies normales De Monster High Comunes Aunque tienen ese detalle En el tobillo Que me gusta A ver si lo pueden ver Ahí un poquito mejor ¿Lo ven? Ahora vamos a ver Su cuerpo Ah miren Aquí también tiene Este Este scorpión Me encanta este cinto ¿Lo ven? Bueno Vamos a ver Su cuerpecito Voy a quitar esto Ven Ahí se ven Sus marcas Oh Allí está Cámara Ahí está Ahí se ven Sus marcas Y su cuerpo Que es todo así Ven Las marcas Que tiene Todas las marcas Que tiene Por su cuerpecito Ahora Quiero ver Su brazo ¿Qué es lo que tiene? Oh sí Está como mal encastrado Tal vez con un poco De fuerza Bueno Voy a probar luego Pero Ese ha sido Shiggy Y bueno Eso ha sido todo por hoy Si te gustó este video No olvides darle like Comentar Compartir Y suscribirte Para más videos Activa la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba Un video nuevo Y déjame en los comentarios ¿Cuál de las dos muñecas Te ha gustado más? Eso es todo Bye Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!